Colombia ¿Cómo ven el ambiente acá en Rusia? ¿Qué diferencia hay entre Colombia y estos rusos aquí? ¿Son animados, no? ¿Qué han visto? Le falta un poquito de sabor ¿Sí? Pero ha estado muy bien Pero no, cada vez que se van contagiando más de la alegría de todos los países Se van soltando Muy bien organizado todo Sí, pero todo excelente Fue buena organización, el clima ha estado muy bueno La gente ha sido, a pesar de que son algo fríos, se ha comportado muy bien Y nos han tratado bien, muy bien Bueno, ¿y qué esperan de nuestra selección ustedes? Vamos Vamos hasta... Bien arriba, bien arriba Esperamos que lleguemos por lo menos a las semifinales